URUGUAY 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 Maravilla Maravilla Hola amigos de Lobsi, seguimos transmitiendo todo el contenido de este 16 encuentro de la canción infantil aquí en Uruguay. En esta ocasión nos encontramos con Leo. ¿Cómo estás Leo? Muchas gracias, muy bien. Leo Fontesilla de Chile. De Chile y nos va a platicar acerca de su proyecto y de su sentir de la canción infantil. ¿Qué te parece si, para empezar esta entrevista, empezamos con la pregunta genérica que le hacemos a todos nuestros entrevistados que es ¿Qué es el encuentro para ti? El encuentro, como la palabra dice, es una situación en donde nos encontramos gente que no nos deberíamos ver porque estamos muy lejos. Vivimos cada uno en países diferentes, en contextos diferentes, con realidades diferentes y con culturas diferentes. Y acá nos encontramos y compartimos lo que hacemos, lo que creamos para las infancias, compartimos nuestras reflexiones y nuestras diferentes miradas. En contexto, Leo nos compartió una ponencia acerca de la canción infantil. Entonces, ¿para ti qué significado tiene la canción infantil? Un poco de lo que nos hablaste hoy. La canción infantil creo que es una búsqueda, creo que es una búsqueda permanente orientada a la infancia. Creo que es una mirada creativa, lúdica, juguetona, pero también es una mirada que se hace con mucho respeto, con mucho cariño, y en donde queremos crear obras para que los niños las disfruten, para que los niños puedan imaginar, para que niños y niñas puedan vivirlas y tener experiencias creativas, artísticas, de calidad. Muy bien. ¿Y cómo está la canción infantil en Chile? ¿Qué propuestas hay? ¿Es fuerte el movimiento? En Chile ha crecido harto. Originalmente en los años 80 había muy pocas propuestas creativas, pero después del año 2000 empezaron a surgir, bueno, también motivadas por este mismo movimiento de la canción latinoamericana y del Caribe, y finalmente ya en la última década ya se genera CRIM, que es una asociación de músicos dedicados, orientados a la infancia, y de la cual yo también participo, y hacemos un festival cada año, tenemos muchas actividades, tenemos programas en canales de televisión, programas en radio, tenemos difusión, apoyo en proyectos, lo cual nos estimula bastante a seguir haciendo, a seguir buscando, y sobre todo a seguir reflexionando en torno a esto. Muy bien, bastante interesante. Creo que, ¿cómo ves, Greta? ¿Nestamos un CRIM en México, tal vez? Presentamos un festival así, una asociación así en México, porque estamos muy, a diferencia de ustedes, estamos muy separados. Pero bueno, ahora que leo, ¿qué les parece que nos cuentes de tu proyecto, de tu banda, de tus nuevos proyectos, el que nos contabas hoy en la ponencia, este dúo maravilloso que estás formando ahora? Cuéntanos un poquito. Sí, yo comencé haciendo canciones para las infancias a partir de un libro de Efraín Barquero, que es un poema infantil. Efraín Barquero es un poeta chileno, un premio nacional de literatura, un grande. Y yo, al encontrarme con este libro, que es una edición única del año 1965, me motivé a componer las primeras canciones infantiles. Y ya cuando iba como a la quinta canción, dije, no, esto tiene que ser un proyecto más contundente, y lo postulé a un fondo concursable y gané. Y con eso salió el primer disco, con músicos de primera categoría, con un buen estudio de grabación, con un buen arte, un bonito arte, así con ilustraciones. Y de ahí salieron nuevos proyectos, salió Canciones del Nido, que es el segundo disco, luego salió el disco Duendes de Jardín. Y bueno, los proyectos que estamos actualmente haciendo con la nueva banda, que todavía ni se estrena, es una banda que está pasada empezando. Y que la semana, volviendo del encuentro, tenemos ya nuestros primeros conceptos. Muy bien, excelente. Pues nos gustaría que nos compartieras tus redes sociales, donde podemos encontrar la banda, tus trabajos, tu música, todo lo que tengas. Bueno, videos, busquen por Leo Fontesilla en YouTube. Tengo un canal, también Spotify, Leo Fontesilla están casi todos mis discos. Y bueno, Instagram, también Leo Fontesilla. Leo Fontesilla, con C. De todos modos, se los vamos a poner en la descripción. Y para compartirles, Leo, les va a dejar un video que vamos a poner en la final de esta pequeña entrevista, para que pueda ver un poco de lo que hacen en Chile y de lo que hacen también Leo. Muchas gracias por venir. Y seguimos transmitiendo todo el contenido. Nos vemos en una próxima entrevista. Adiós. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.